Emilia Pardo Bazán El amor asesinado Nunca podrá decirse que la infeliz Eva omitió ningún medio lícito de zafarse de aquel tunantuelo de amor que la perseguía sin dejarle punto de reposo Empezó poniendo tierra en medio Viajando para romper el hechizo que sujeta el alma a los lugares donde por primera vez se nos aparece el amor Precaución inútil, tiempo perdido Pues el pícaro rapaz se subió a la zaga del coche Se agazapó bajo los asientos del tren Más adelante se deslizó en el saquillo de mano Y por último en los bolsillos de la viajera En cada punto donde Eva se detenía Sacaba el amor su cabecita maliciosa Y le decía con sonrisa picaresca y confidencial No me separo de ti Vamos juntos Entonces Eva, que no se dormía Mandó construir altísima torre bien resguardada Con cubos, bastiones, fosos y contrafosos Defendida por guardias veteranos Y con rastrillos y macizas puertas chapeadas Y claveteadas de hierro Cerradas día y noche Pero al abrir la ventana Un anochecer que se asomó agobiada de tedio A mirar el campo y a gozar la apacible melancólica luz De la luna saliente El rapaz se coló en la estancia Y si bien le expusó de ella Y colocó rejas dobles Con agudos pinchos Se encarceló voluntariamente Solo consiguió Eva Que el amor entrase por las hendiduras de la pared Por los canalones del tejado O por el agujero de la llave Furiosa Hizo tomar la grieta Y calafatear los intersticios Criéndose a salvo de atrevimientos Y demasías Mas no contaba con lo ducho que es Entretas y picardihuelas el amor El muy maldito Se disolvió en los átomos del aire Y envuelto en ellos Se le metía en boca y pulmones De modo que Eva se pasó el día Respirándole Exaltada Loca Con una fiebre muy semejante A la que causa la atmósfera Sobresaturada de oxígeno Ya fuera de Tino Desesperando de poder tener a raya El malvado amor Eva comenzó a pensar En la manera de librarse de él Definitivamente A toda costa Sin reparar en medios Ni detenerse en escrúpulos Entre el amor y Eva La lucha era muerte Y no importaba el cómo se vencía Sino sólo obtener la victoria Eva se conocía muy bien No porque fuese muy reflexiva Sino porque poseía instinto sagaz y certero Y conociéndose Sabía que era capaz de engatusar Con maulas y zalamerías Al mismo diablo Que no al amor De suyo inflamable Y fácil de seducir Propúsose pues Chasquear al amor Y desembarazarse de él sobre seguro Y traicioneramente Asesinándole Preparó sus redes y anzuelos Y poniendo en ellos Cebo de flores Y de miel dulcísima Atrajo al amor Haciéndole graciosos guiños Y dirigiéndole sonrisas De embriagadora ternura Y palabras entre graves y mimosas En voz velada por la emoción De notas más melodiosas Que las de la agua Cuando se destrenza sobre guijas O cae suspirando En morisca fuente El amor acudió volando Alegre Gentil Feliz Atordido y confiado como niño Impetuoso y engreído como mancebo Plácido y sereno como varón vigoroso Eva le acogió en su regazo Acaricióle con felina blandura Sirvióle golosinas Le arrulló para que se adormeciese tranquilo Y así que le vio calmarse Recostando en su pecho la cabeza Se preparó a estrangularle Apretándole la garganta Con rabia y brío Un sentimiento de pena y lástima La contuvo Sin embargo Breves instantes Estaba tan lindo Tan divinamente hermoso El condenado amor aquel Sobre sus mejillas de nácar Validecidas por la felicidad Caía una lluvia de rizos de oro Finos como las mismas hebras de luz Y de su boca purpúrea Resueña aún De entre la doble sarta De piñones mondados De sus dientes Salía un soplo aromático Igual y puro Sus azules pupilas Entreabiertas Húmedas Conservaba la languidez dichosa De los últimos instantes Y plegada sobre su cuerpo De lénicas proporciones Sus alas color de rosa Parecían pétalos arrancados Eva notó Ganas de llorar No había remedio Tenía que asesinarle Si quería vivir digna Respetada Libre No cerrando los ojos Por no ver al muchacho Apretó las manos Enérgicamente Largo, largo tiempo Horrorizada del estertor Que oía Del cajido sordo Y lúgubre Exhalado por el amor Agonizante Al fin Eva soltó a la víctima Y la contempló El amor Ni respiraba Ni se rebullía Estaba muerto Tan muerto Como mi abuela Al punto mismo Que se cercioraba de esto La criminal Percibió un dolor Terrible Extraño Inexplicable Algo como una ola De sangre Que ascendía A su cerebro Y como un aro De hierro Que oprimía Gradualmente Su pecho Asfixiándola Comprendió Lo que sucedía El amor A quien quería Tener en brazos Estaba más adentro En su mismo corazón Y Eva Al asesinarle Se había Suicidado Al asesinarle Al asesinarle Al asesinarle Al asesinarle Al asesinarle